Entonces, ¿qué digo? Viva España, campeones del mundo, imposible y mal fin. ¿Aquí, aquí, en la línea? Vale, vale, ¿qué decimos? Hola, muy buenas tardes. Un vídeo para mi canal. No, mira, le van a... Que lo diga a mí, que es el nombre. Hoy hemos venido a un campo de fútbol ya en condiciones. Como estáis viendo esto, ya es... Un campo, de verdad. Calidad. Y venimos a hacer un crossbar challenge ya en una portería de fútbol 11. Estoy con Javier, hola, con Miquel, con Javier y con Emili. ¿Qué pasa, chavales? Este es nuevo. Viene directamente desde París y a dar muchas clases de fútbol. Hola profesional. ¿Eso quién se lo cree? ¿Yo? No. ¿Quién empieza tirando? El nuevo. El nuevo. Cinco tiros, ¿vale? Cinco tiros con los cinco balones que hay ahí. Uno cuenta más, ¿qué es el del medio? Ya está, o sea, ahí... A dar espectáculo. Tendremos muchos likes, estaremos en tendencias. España seguro. Cinco tiros. Vamos a ver, chavales. ¿A cuántos likes tenemos que llegar? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. ¿Cuarenta y uno por dos? No, pues por tres. No, vamos a ver si llegamos a los 150 likes. Vamos allá. Bueno, está bien. Para salir, está bien. Sí, lo que sea. Bueno, Emilio, está arriba, ¿eh? Arriba. Un poquito más. ¿Qué huele? ¿Hasta el metido? ¡Ahora, venga! ¿A este chico quién lo ha fichado? ¿De dónde vienes, tío? Los hermanos están amañados, tío, eh. Bueno, chicos. Me toca a mí. Sí. Peor que tú es imposible. Ya lo digo. Ya, vuelan, ¿eh? Esto sí, esto sí que vuelan. Muy cerca esa. ¡Ay, ay, ay! El tobillo ese. Bueno, ese no cuenta. ¡Tonto! Bueno, Javier. Es un genio del mundillo. Me toca a mí. No se te ve. Grandes declaraciones del magnífico futbolista Xavi. El del bigote grande. Están me echando tambien. ¡Hulo! ¡Uuuuh! ¡No lo había dado! Buenas, Javier. ¿Qué quieres que diga? Que eres el mejor y que vienes a por todas. Tío, como un casting de Gran Hermana. ¡Hulo! ¡Uuuuh! ¡Hostia! A ver, haz ese. Es que esto es calentamiento. ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Ya hay un ganador! ¡Uuuuh! La pica es muy fina. Me toca a mí. Tengo que decir que vengo sin calentar. Ellos han estado aquí media hora calentando, ¿vale? Sí, casi. Así que... Empiezan los lloros. Es un barco. Llorando ya. Y vi lloros. Y no has empezado. Bueno. Bueno. Tampoco. Te vuelan, pero... Tengo la escuadra. Derecha. Centro. ¡Mal! Bueno. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Empate, empate. ¿Qué pasa? Empate, empate. Espérate, que me quedan dos. Con la grande no he dicho nada, ¿eh? ¡Uff! ¡Ay! Creo que eso es muy difícil. Bueno. Bueno, estamos en empate tú y yo ahora. Vamos a hacer otra ronda ahora, porque esta gente no está a gusto con lo que ha hecho. Y la verdad es que yo tampoco lo estaría. Hasta que no le den, no me voy de aquí. ¡Hostia! ¿Es a quién se lo cree? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Te caí en la boca! ¡Uff! ¡Dame más, mamá mío! ¡Mili, hijo de puta! ¡Ola! ¡Uy! ¡Lan, lan, lan! ¡Han tocado! 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 No se que vuelva a dar Tampoco lo estaría Hasta que no le de no me voy de aquí Ya le he dado ya estoy contento tío Vamos Apuntenle bien Escuchame que con esto se puede poner delante de todos eh ¡Mira! 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 Gracias a todos esos que me habéis apoyado desde el principio Es una mierda Gracias Si no me doy me retiro del fútbol y me voy a otro país En lancha motora ¡Pillar el pasaporte! ¡Pillar el pasaporte! ¡Dios! ¿Qué dices? Me salto las reglas ¡Tonto! ¡Hostia! ¡Cómo se vuela eh! ¡Mira! ¡Oh! Si no me doy me retiro del fútbol me voy a otro país ¿A qué país te ayudas? ¿A qué país? ¿A qué país? A Moldavia Esos Pero yo voy a tirar tranquilos que ya no he perdido ¡Mira! 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 Os escucha de los tontos estos con la pequeña edad Puedo ganar, ¿puedo ganar? Es difícil, pero se puede ganar, ¿vale? Se puede ganar Soy youtuber, puedo ganar Con este escudo se puede ganar Eso por la derecha Al contrario Ha rozado, lo ha hecho yo, ¿no? No, 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 no he escuchado nada Tío A vuelta a rozar, ¿eh? ¿Por qué tira así? Sí, sí, ya ha llevado ¿Cómo tienes que tiro? Exterior, tío No reventa ¡Adiós! ¡Aquí tiene que tiro, hijo puta! Ahí te da arriba el talón Vale, este, ¿no? Este es el que cuenta con este Ahora ya no puedo ganar, mierda No, pero puedes hacer algo Espere, tío, tío, otra vez Siempre pierde ¡Ay, qué pena, pobrecico! Pues nada, el más lamentable del reto ha sido Xavi Eh, pero no pasa nada, eh Y el mejor he sido yo El del bigote grande Y nada, le toca un castillito Joder, te fallo No, ponte a la portería de espaldas, tonto No, 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 no Espero, no hay pero que vaya Vamos a ir a pegarle De una forma un tanto agresiva Bien, bien Pero si no te... No te... No te... ¿Qué ha pasado? No has visto, no Que me ha hecho un baño No, no, que iba a pincharla Esto sí se me ha ido para allá Y se marchó Nadie te ha dado No, no, sí, tú ¿Yo? Sí, yo lo he tirado Pues algo malado Algo malado, seguro Pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Agradecer a esta gente Por haber venido a... A competir contra mí Yo me he dejado un poco Con este video Es lo que hizo Lucre Recordad de dejar un super like En suscribiros Si queréis más cosas en ti Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Woooh!